Su verdadero nombre no era Domingo. El verdadero nombre de Sarmiento es Faustino Valentín, pero su madre, desde que nació, lo llamó Domingo. Fue autodidacta. Sin poder estudiar en grandes colegios de las capitales provinciales, Sarmiento fue un autodidacta. Aprendió a leer a los cuatro años. Su padre fue su maestro. El resto de su educación la recibió de su tío, con el cual fundaron la primera escuela en San Francisco del Monte, San Luis. En 1846, Sarmiento visitó a San Martín en Francia. Pasaron juntos toda una tarde conversando. Durante su mandato y con apoyo nacional, las provincias fundaron unas 800 escuelas de primeras letras, alcanzando a un total de 1816 escuelas, de las cuales el 27% eran privadas. La cantidad de alumnos se elevó de 30.000 a 110.000 alumnos. En una oportunidad, el dueño de una chacra dijo, tengo un empleado que se la pasa leyendo en voz alta, entre los árboles. Cuando uno le pregunta por qué lee, dice que estudia para ser el presidente de la nación. Cuando estuvo auxiliado en Chile, trabajó de minero y periodista. En 1863, dictó un decreto que ordenaba sancionar a los padres que no enviaran a sus hijos a la escuela. En 1869, Sarmiento organizó el primer censo nacional. Pidió que cuando él muriera, su cajón fuera envuelto por las banderas de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, y que en su tumba dijera, una América toda, asilo de los dioses todos, con lengua, tierra y ríos libres para todos. Gracias. 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 Gracias.